Como anticipo el Día Nacional de la Papa, que se celebra en el país el 30 de mayo de cada año, estudiantes de la carrera profesional de gastronomía y arte culinario participaron en el primer concurso de la Papa Latino 2012, con 25 platos preparados a base del tubérculo. Estamos creando platos innovadores a base de papas nativas. En esta oportunidad estamos utilizando papa que podemos ver como podemos ver acá, papa huayromacho. ¿Huayromacho? Sí, y también papa andina, por ejemplo, bueno ya lo corté todo, pero así son más o menos, papa blanca, papa andina. ¿Qué platos estás haciendo ahora? En esta oportunidad estamos haciendo un volcán de papas nativas con lavas de sachatomate. ¿Cómo lo preparas? Esto primero hacemos un aderezo, un guiso a base de sachatomate con cebolla y ajos. Eso lo hacemos un aderezo, lo rehogamos por cierto tiempo, por un aproximado de media hora. Una vez le incorporamos la carne, que estamos utilizando también carne de alpaco. ¿Carne de alpaco? ¿Cuál es el siguiente paso? Y el siguiente paso es rellenar, tenemos el relleno, es un almíbar de fruta, naranja y fresa, con hojas de menta y azúcar. Después vamos a preparar la salsa, que es a base de yema de huevo, mantequilla con azúcar y vainilla. ¿Y luego qué? ¿Se fríe? Luego se manda al horno para que tome un dorado y ya, ahí queda. ¿Qué estás preparando acá? Beso de papa. ¿Cómo lo haces? A ver, cuéntanos. Los ancochamos papa, papa con nativa, con canela y como se llama, preparamos maracuyá de aniva y fresa de aniva y como se llama, y luego leche y canela y lo hacemos, lo mandamos a hervir y lo mezclamos acá y como se llama, lo prensamos la papa y lo mezclamos con leche y niflé. Con decisión. ¿Y luego se baña con el chocolate? Luego, para el base de acá, utilizamos galleta y adentro lo rellenan con niva de fresa y de maracuyá. Y de ahí, acá ya tenemos chocolate que está enfriando para bañarlo. Los concursantes se sometieron a las exigencias de un jurado cualificador que evalúa el sabor y textura de los platillos, manejo de técnicas, presentación de plato, creatividad, higiene y manipulación de los alimentos. El evento, realizado en el auditorio del Instituto Superior Tecnológico Latino, está considerado como parte de las actividades convocadas y realizadas por el Ministerio de Agricultura con ocasión del Día Nacional de la Papa, fecha que tiene por objeto promover el consumo del tubérculo y destacar el aporte de los agricultores para la conservación de la biodiversidad y el sostenimiento de la seguridad alimentaria de todos los peruanos. Este evento contó con la presencia del secretario general del Ministerio de Agricultura, el doctor Luis Hedardo Gariboto, y del especialista en papa nativa, el ingeniero Miguel Quevedo, como miembro del jurado calificador. Hemos probado 20 platos, el que ha estado y merecidamente ha estado como jurado también, entre otros hay chefs muy importantes que han estado presentes, han ganado muchos platos, pero esos 20 y tantos platos que han concursado, para mí han sido todos buenos. Es increíble que hay... Hemos podido encontrar tanta versatilidad en el tema de la papa, y que está engarzado, como ya dije, en nuestra economía. No olvidemos que es fundamental. Cuatro millones de toneladas de papa se producen en nuestro país. Y la gran mayoría de esos cuatro millones los consumimos los propios peruanos. O sea, por ahí va también el tema de nuestra seguridad alimentaria. Tenemos un promedio de más de 100 mil puestos de trabajo que se dedican a la papa. Tenemos 600 mil productores de papa. Tenemos 303 mil hectáreas que han servido de cultivo para la papa. Y tenemos 19 regiones en nuestro país que se dedican a la papa. En un 95% es la sierra peruana. Entonces es fundamental que como Ministerio de Agricultura nosotros tratemos de propugnar el consumo de la papa. Porque consumiendo la papa nosotros vamos a ayudar a nuestros hermanos campesinos. La papa es el cultivo que más contribuye a explicar el valor bruto de la producción agrícola del Perú. Además, es importante económicamente porque genera trabajo. Aproximadamente 22 mil familias dependen de la producción de papas nativas. Gran parte de las papas que se producen en el país provienen de variedades mejoradas. Pero las variedades nativas aún mantienen su importancia por su alto consumo entre la población indígena de la sierra. Gracias. 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 Gracias.